Tanto en la unidad de estancia diurna Cartella como en el centro de día Villa Carmela se va a hacer un seguimiento telefónico de las personas afectadas por este cierre temporal de las instalaciones decidido para evitar la propagación de la COVID-19. En este seguimiento además de preocuparse por su estado de salud y anímico se les propondrán distintas actividades para mantenerles ocupados. Por otro lado se ha decretado la suspensión temporal de visitas de familiares a la residencia de mayores del casco. Igualmente se han suspendido también temporalmente las salidas y paseos que los internos de estas instalaciones daban por los alrededores. La decisión se adopta en base a las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familia publicadas en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. El aumento en el número de casos y la elevación de los ratios hace recomendable que se adopten estas medidas de prevención de cara a los mayores del municipio. La empresa CLECE, concesionaria del servicio en la residencia de mayores del casco, está poniendo en marcha un plan de humanización para que los abuelos internos realicen actividades y suplan las visitas familiares y los paseos ahora cancelados de forma temporal. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. Gracias.